Entonces, la grabación. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Juliette Cárdenas, hago parte del equipo de Libel y los voy a estar acompañando en esta primera parte de la inducción. Unas cosas muy básicas que quería comentarles, sobre todo para aquellas personas que son nuevas y de pronto aún no han tomado cursos con nosotros. Esta es nuestra plataforma. Es necesario que creen un perfil aquí en nuestra plataforma de cursos para que se puedan subir los cursos o las clases grabadas del taller. Asimismo, si no han ingresado a Discord, les recomiendo que ingresen el acceso, se les envió al correo que indicaron en el formulario. Y para acceder, es muy importante que su usuario sea su nombre y apellido o el usuario que registraron en Libel, para poder identificarlos como estudiantes y que no sean eliminados de Discord. Si hay alguien que en este momento tiene su nombre en rojo en Discord, es probablemente porque tiene algún usuario desconocido y está próximo a ser eliminado. Entonces, por favor, revisar muy bien eso. De igual forma, cuando ingresen a cada sesión de Zoom, ingresar con su nombre y apellido para que podamos identificarlos y podamos darles acceso a la sala. En este Discord van a tener varios canales en donde van a poder hacer preguntas, tanto si son para Libel, para Maestro, para Avances, para que vayan subiendo sus avances, y en esta sección de Referencias y Avisos está el material del curso y está el correo de soporte. A soporte pueden escribir si tienen problemas con la plataforma, si no pueden ver las grabaciones, si tienen alguna solicitud de contenido. Y ya para finalizar, entonces les voy a dejar mi correo en el chat por si tienen alguna duda un poco más de tipo académica, de tipo inscripciones, de certificados, todo eso es conmigo. Entonces, les dejo mi correo en el chat para que lo tengan pendiente. Y bueno, agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por habernos elegido. Agradecerle también a Estefanía por su compañía y por todo lo que nos va a aportar en este taller. Y bueno, le doy paso a ella para que podamos iniciar. Vale, ok. Voy a pasar aquí el chat. Bueno, como os he dicho, voy a estar... ¿Ya veis mi pantalla? ¿Me ha pasado a compartir o tengo que dar aquí otra vez a compartir pantalla? Sí, debes compartir otra vez, por favor. Vale. ¿Se está viendo? Sí, ya. Vale, vale, perfecto. Pues bueno, bienvenidos al taller femenino, Chibi. Vamos a hacer lo que es una pequeña figurita Chibi sencilla. Pero aunque veis que es bastante sencilla, tiene bastante tela porque tiene un montón de accesorios. Y vamos a aprender un montón de cosas del workflow de trabajo que uso una forma expandida de la masterclass que di semanas atrás con el especial de Halloween. Entonces, bueno, me presento. Soy Estefanía, pero Rodríguez. En Artist Edition me podéis encontrar como Estefaní Shimae. Y básicamente... A ver. Estos son los proyectos en los que he participado este año. En 2020 he participado en lo que es un juego de miniaturas, esculpiendo lo que son todas las figuras de terror. Por eso lo bueno de este tabra es que podéis tanto dedicaros a videojuegos como hacer miniaturas. También he participado en dos proyectos de VR, el Solpad y el Control Madness. Control Madness ha sido estrenado sobre todo para uso de una universidad. Y el Solpad ha ganado finalistas de los PlayStation Talents. Luego el Garden World, que es de aquí, de Barcelona. Land of Infinity Dreams, que está en desarrollo. Y estamos en el Garden World usando Unity. Y el Dreams usando Unreal. Y esto que veis de Popotas es el último proyecto en el que he trabajado, que es un estudio de animación. Porque, por así decirlo, modelar personajes os puede abrir la puerta a un montón de diferentes carreras. Tanto estudios de animación, estudios de videojuegos, estudios de infraestructura, juegos de mesa. Así que darle caña que hay mucha salida. ¿Qué vamos a ver en estas sesiones? Bueno, vamos a ir bastante a saco estos cinco días. Y en la primera sesión vamos a crear lo que es el personaje chivieste y un block out de la ropa. Todo esto lo vamos a hacer en ZBrass. Luego vamos a seguir el siguiente día, la sesión dos, siguiendo modelando el personaje. Definiendo más en detalle la ropa, los complementos, etc. Tanto en ZBrass como en Max. Por ejemplo, sé que hay gente que a lo mejor no usa Max. Podéis usar otro programa si queréis. No hay ningún problema. Yo el que he estado toqueando un poquito es Blender. Así que si tenéis alguna duda, pues intentaré ayudaros. Y luego la retopología, sí la vamos a hacer una mezcla entre ZBrass y Topogán. Topogán es un pequeño programita. Está especializado en todo lo que es de retopología. Y lo recomiendo porque la verdad que tiene muy buena acabada y es bastante rápido. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es hacer bakes de ambient occlusión y de color. Y diréis, uy, ¿y el mapa de normales? Bueno, como lo que vamos a hacer es una figura chivi, sobre todo hand-painted. Los mapas que necesitamos sacar del high poly van a ser el ambient occlusión, que son los blancos y negros para que dan volumen. Y el color, que el color lo vamos a sacar de tanto el ZBrass como del Sustant Painter, que ya tengo preparados materiales y demás. Y el último día ya nos centraremos en la parte de renders. Si en la parte de renders vamos a tocar lo que sería el Marmoset y vamos a tocar también el Unity. ¿Por qué Marmoset y Unity? Bueno, porque Marmoset da muy buen resultado, pero es de pago. Y Unity, en cambio, es un motor de videojuego y es gratuito, como el Unreal también. Y de hecho, como modeladores de videojuegos, os van a pedir muchas veces que en mínimo comprobéis qué tal se ve el personaje en el engine que toca. Así que creo que es muy interesante ver esto. Tanto la escena de Marmoset como la escena de Unity os la voy a arreglar vacía, esperando a que pongáis el personaje. Ya está seteado lo que es la iluminación, las cámaras, partículas puestas, etc. Y os tenéis simplemente que centrar a que se vea bien el personaje. Y eso os voy a enseñar. Vale. Pues bueno. Primero me gustaría que veamos los recursos que os he colgado. Es decir, tenemos lo que son los recursos de Max, que aquí os voy a poner lo que es el Text of the City, que ayuda mucho para todo el tema de UBES. Alfas de Chivis, es decir, los alfas de las plumas y demás, pues ya están aquí colocados. Apuntes que repasan todo, que básicamente son algunos apuntes escritos a mano y otros que son links de refuerzo. Pues yo también, aunque dado lo que es un curso entero de Zetabras y un máster de videojuego, siempre nosotros tiramos a pequeños links que nos recuerdan pequeñas cositas. Pues esto es un compenio de todo. También comandos rápidos de Zetabras para que os sirvan un poco de repaso a cómo se orbita, se mueve, etc. Como ya comenté, en este curso es interesante tener unas bases de Zeta. Aprenderéis mucho y tendré la paciencia a explicaros paso a paso. Pero que aquí tenéis lo que es un refresh. También refuerzos de topogán, de mármocet, cómo crear plumas, ¿sabes? De todo un poco va a estar aquí para de refuerzo. De vez en cuando, cuando estemos desarrollando X parte, pues diré, iros a estos apuntes que lo refuerzan. Sobre todo al final de las clases, ¿no? La escena de mármocet, sustan recursos, dos materiales que creo que han quedado bastante bien, porque ya he hecho la TV, pero la voy a volver a recrear. Unity, Zetabras recursos, que de aquí es interesante que os instaléis ya los pinceles de Orb. Son los pinceles de Michael Vicente de Blizzard, que están bastante bien, pues que os los instaléis. Luego, con Zetabras voy a decir cómo se instalan. Y estos pinceles y alfas que os he creado para esta práctica, para que os ahorren trabajo. También les explicaré cómo se crean pinceles. A ver, luego aquí tenemos lo que es un checker, que también nos va a ayudar para el tema de UV. Y luego simplemente vamos a tener una serie de consideraciones antes de empezar con la figurita, ¿no? Vale, primero, este sería lo que es el concept, ¿no? Bueno, lo siguiente que hay que tener primero en cuenta son los tamaños, ¿no? Es decir, como los chibis tienen un cabezón bastante grande, pues bueno, que dividáis lo que es el cuerpo siempre de un personaje en el número de cabezas de altura que tiene, para más o menos ir cuadrando lo que es la altura. Pero ya veis que tiene como tres cabezas de altura. De normal, un cuerpo humano son seis cabezas y media. Luego los más estilizados son siete, ocho o nueve. Depende de lo estilizado que quieras hacer el personaje. Pero bueno, es una cosa básica que se hace al principio. Todas estas imágenes las tenéis colgadas en el drive. Y luego consideraciones. Es decir, cuando empecemos a crear lo que es este modelo, siempre recomiendo, como un escenario hay que modularlo, dividirlo en partes iguales. Lo mismo hay que hacer con un personaje. También dividirlo en partes iguales. Es decir, hay que tener en cuenta que tiene seis piezas hard surface. Entonces, vale, eso lo tendría en cuenta después de hacer la anatomía. Luego que las armas son simétricas, que son como una especie de cerillas, ¿vale? Y luego que el pelo es como una masa, ¿sabes? Como que se va derritiendo, si os fijáis. Así que optaremos por la forma más sencilla de crear pelo, que es a base de una masa, y esculpirla con pinceles propios, que ya os diré que el propio Zetabras tiene muy buenos para marcar por dónde pasa el pelo. Y luego aquí vemos que tiene una cadena, y esto lo podemos resolver con un pincel de curva. Hay pinceles de curva en el propio Zetabras que imitan cadenas, pero no están muy bien optimizados, porque su geometría es bastante densa. Yo he creado lo que es un pincel de curva, en forma de cadena, súper optimizado, que ya se puede usar tanto para high como para low poly. Vale, pues bueno, una de las cosas que quiero también enseñar es cómo va a quedar. Es decir, yo ya este personaje lo he desarrollado la semana pasada, y la idea es que lleguemos a este acabado. Esto es en Barnoset, el personajillo. Y ya podemos ver aquí las partículas y tal. Le he puesto lo que es un desenfoque de imagen, para que quede así todo más realista y tal, para que os guste. También fijaos que la máscara también se puede quitar. Por eso lo interesante que, aunque esté cubierto con una máscara el personaje, es que también desarrollemos un poco la boca, la expresión facial, etc. Y esta escena, que quite lo que es el desenfoque. Clicaré un poco mármocet y demás. Ahora lo estamos viendo un poquito por encima. Toda esta escena, es decir, este background que hay aquí, todo el tema del seteo de luces, que está aquí, seteo de luces, y todas estas partículas que veis flotando, también están de regalo. Entonces lo que vais a tener que desarrollar es la TV en sí. Y veis que está ya posada, lista para la acción. Si os fijáis, la máscara es diferente a la del concept, porque quiero animaros a que cada uno haga un diseño de máscara, el que más le apetezca, a ver cuál queda más chula. Así que yo, por ejemplo, ahora que voy a hacerlo por una segunda vez, pues voy a desarrollar lo que es otro diseño diferente de máscara. Así que la temática libre, para que no todos los hagamos clónicos, pues la temática libre de estas chicas es que la máscara va a ser diferente y el diseño que vosotros queráis y que quede chulo, que pegue con la temática. Vale. Espérate, a ver, que miro el chat. A ver aquí, para ver vuestros comentarios. A ver. Aquí, que a veces se oculta. Vale. Ok, perfecto. Si queréis, en cualquier momento, mientras estoy desarrollando esto, cualquier duda, me la vais comentando y la presentadora me lo irá diciendo mientras estoy trabajando. Bueno, también como handicap, deciros que este modelo también lo tengo ya en Unity, pero lo tengo en Unity no solo pasado con planos de alfa y ya está, sino con shaders que también vienen de regalo con el curso. Aquí lo tenemos. Y he animado lo que es una cámara. Y todo este shader de fuego y demás también está incluido con el curso. Este shader se ha hecho a base de nodos de shader graph del propio Unity. Si el shader ya está, no nos vamos a meter ahí con nodos de shader, que eso sería como muy loco, pero sí que os voy a enseñar a tweakearlo y cambiarle de color la llama. A veces es el mismo shader, pero en este caso le he puesto lo que son tonos más de fuego y estos más tonos más azules que se parecen lo que es al concept, ¿no? Pues bueno, todo esto es lo que vamos a ver. Así que va a ser bastante intenso el taller. Pero cualquier duda me decís. Y minimizo. Vale. Primero, veis que yo tengo lo que es esta configuración de ZBrush. Esto también está en los recursos. Aquí en recursos del Drive. Lo estamos viendo ahora en mi ordenador, pero lo tenéis en el Drive. Tenemos lo que sería aquí en ZBrush recursos. Tenéis tanto el user interface como las hotkeys. Las hotkeys básicamente me sirven para yo pulsar 1, 2, 3. Veis aquí que voy pulsando. Y voy cambiando de pincel. Vale. Veis que ya tengo lo que es una cabeza de anime. Es porque cuando pulsamos coma, nada más iniciar lo que es ZBrush, si vamos aquí a Demo Anime Head, ya tenemos lo que es una de ejemplo. Y estaría bien que todas empezáramos con esta, aunque la vamos a tunear. Y vamos a tener en cuenta muchas cosas. Sobre todo porque la forma que viene es muy simple. Pero sobre todo nos va a servir a que todos tengamos un tamaño parecido de personaje. Y si tenemos problemas de escala, pues todos tengamos los mismos problemas de escala. El único problema de escala que vais a tener en todo el workflow es cuando lo metáis en Unity, que hay que hacerla un poquito más grande. Porque cambian lo que son las unidades. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento con lo que vamos a ver del curso, etcétera? Porque ahora me voy a poner modo on con ZBrush. Escribí algo en el chat. Todo claro hasta el momento. Vale. Ok. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar. Primero, consideraciones a la hora de hacer anime. No es lo mismo hacer lo que es una figura stylized que una realista, que una de anime tiene sus propias normas. ¿Sabes? Aquí un poco de resumen. Os comento que las sombras que se ven en estos animes que usan Shelf Shading, que es 3D con 2D, se basan mucho en lo que es la forma, las normales y la retopología. Que lo vamos a ver sobre todo con el tema de la nariz. O sea, es de normal, en los animes, los orificios de la nariz se obvian. Porque como que no lo consideran estético. Siempre se hacen narices muy pequeñitas que casi es un puntito. Pues el puntito es porque es así, de pequeñito. Incluso este puntito en sí es una mesh que dibujan. Inclusive también la de los ojos. Esto es una mesh que también, ¿veis? Se dibuja, se modela. Vale. Luego también eso, tener en cuenta un poco los perfiles, etcétera. Que por ejemplo, el perfil que nosotros tenemos que viene de base, es súper plano. O sea, es decir, si empezáis con esto y ya directamente pintáis, y ala, venga, voy a hacer la figura, pues os va a quedar súper plana. Fijaos que aquí se tiene en cuenta lo que es un poco pronunciado, lo que son los labios, porque detrás están los huesos, los dientes. Y también falta lo que es la hendidura de la mandíbula que hay debajo de la oreja, ¿no? Así que bueno. Y luego una cosa que se suele hacer es separar las orejas de la cabeza para poder controlar mejor el tamaño, definirlas, etcétera. Así que bueno. Eso tampoco es que haga mucha falta, porque se le oculta bastante entre el pelo y la máscara. Pero bueno, que es una de las cosas que si os fijáis, ves aquí, la oreja está como separada de la propia mesh. Va a tener un poquito más de control, ¿no? Luego también fijaos que las pestañas suelen ser lo que es una mesh. Y básicamente el ojo, a diferencia de un estudio de animación, que es muy importante hacer la cuenca hacia atrás y que el ojo sea una esfera totalmente perfecta, en los animes es una elipse. Entonces, ¿qué se suele hacer? La iris es una mesh que va aparte y es la que se mueve. Y luego el párpado se cierra. O sea, de esta forma queda como más anime. Incluso la sombra del ojo se hace como una cortinilla. O sea, estas cosas, y los brillos es otra mesh aparte. Así que son cosas importantes a la hora de tener en cuenta, sobre todo si vais a modear el estilo anime. Vale, ves aquí, pues que de todas las vistas se vea bien, etcétera. Bueno, un poco las proporciones. Son bastante frentudos y tienen una cabeza bastante importante, porque así cuando se le pone el pelo encima, el pelo cobre muchísima importancia. O sea, es normalmente nuestro pelo abulta que un poquito, ¿no? Pero el de los animes es como súper enorme. Pero es tan enorme porque lo enfatizan con el tamaño de cabeza. Y bueno, las proporciones del cuerpo de Chibi son así. O sea, es un cabezón que casi no se le ve el cuello. Y luego suele tener bastante caderita, los pies acaban casi en muñoncitos, y las manos son muy pequeñas. Y recordar que aquí esto es como si fuera una mano humana, de cinco dedos, pero en el concept tiene cuatro, ¿vale? Es decir, hay muchos personajes cartoon que en vez de tener cinco dedos, tienen cuatro. Así que es importante, si estáis, si os pasan este concept como prueba de arte, pues respetar el número de dedos que tengas. Que yo considero un fallo, ¿no? No haberlo contado, ¿no? Vale, pues todos estos elementos de referencia están subidos en el drive, ¿vale? Y aquí simplemente son pequeñas referencias para cuando empecemos con las partes como la oreja, las manos, etcétera, tener siempre referencias encima. Igual que las proporciones del cuerpo. O sea, primero vamos a hacer lo que es la cabeza, le voy a cortar el cuello, sé que suena mal, pero sí, lo voy a hacer para tener mejor control, y luego ya haré como block out de meses aparte, que sea pues siguiendo lo que es este esquema. Vale. Y como de todo esto no me voy a acordar así de memoria, lo primero que tenemos que hacer es traer lo que son imágenes aquí al spotlight. Pues, ¿cómo se hace? Nos vamos a texture, nos vamos a importar, y aquí en recursos que os los he puesto, pues vamos a importar todo esto que os he comentado. Pues vamos a importar con control, se añaden varias, ¿vale? Vamos a importar esto, vamos a importar el concept, ¿verdad? Yo estas consideraciones ya las tengo en mente. La oreja y los detalles de la mano son más adelante, porque ahora lo que vamos a hacer es sobre todo tema de cráneo, es decir, que todo lo que esté relacionado con anatomía es lo que nos vamos a llevar, ¿no? A ver, la vamos a abrir. Vale. Y cuando se cargan todos estos, pues directamente seleccionamos lo que es una, la que queramos, y vamos aquí con el clic en spotlight a irlo invocando, ¿no? Entonces, pues siguiente, spotlight, siguiente, un clic en el spotlight. Siguiente, spotlight, siguiente, spotlight, siguiente, spotlight, siguiente, spotlight. Vale. Estefanía nos pregunta, Kevin, que si puede hacer el modelo con otro estilo que no sea anime. Ah, sí, sin ningún problema. ¿Pero qué vas a hacer? ¿A romper todas las proporciones y hacerlo más realista? ¿O es...? Vale, ok. Sí, sí, sí. No, no hay problema. Yo aquí doy bastante libertad, ¿vale? Es decir, yo creo que lo importante del curso no es hacer 100% clavado lo que es el concept, sino todo lo que os voy a enseñar en cuanto a esculpido, retopología, forma de trabajar dentro de Z, etcétera, ¿vale? Así que libertad absoluta, ¿vale? Es decir, también es cierto que puedas decir que se basa, porque si vas a hacer algo completamente diferente ya es un poco porque no estás haciendo el concept, ¿vale? Pero sí, puedes hacer lo que es otro chibi. Pero bueno, como ponía el curso, esto es personaje estilo cartoon chibi, así que me voy a centrar en sus reglas, ¿vale? Pero sí, que no hay problema. Vale, a ver, cuando ya terminamos todo, esto simplemente para que veáis un poquito la diferencia del cráneo masculino y femenino, ¿vale? Que es como más redondeado y sobre todo tiene menor pronunciación lo que es la parte maxilar, es como más afilado, o sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí, esta es la rosca del spotlight, ¿vale? Con este botoncito que son como dos cuadraditos de la escala, ¿vale? Que es importante. Esto de aquí es la opacitiva, lo pone en naranja. Si hacemos lo que es, pinchamos y arrastramos, reducimos, o ampliamos, esto es importante, sobre todo para cuando tengamos lo que es el modelo, poder ver si estamos clavando las proporciones, y luego podemos colocar pues esto donde queramos, así a modo de referencia. También existen otros programitas como PureRef y demás que también permiten tener un montón de imágenes, de referencia. Y bueno, tranquilidad y paciencia que vamos a dedicar las dos primeras clases a todo lo que es la parte de crear el personaje en plan en high y un poquito en low porque cuando hacemos el hard surface de los elementos como armadura, muñequera, etcétera, ya lo hacemos un poco pensando en, digamos, en low poly, ¿no? Y simplemente subdividimos y metemos detalles. Muy bien. Vale. Con Z quitamos lo que es el spotlight, pero cuidado porque una de las cosas que suele pasar es que cuando te pones lo que es el spoiler y de repente, pues yo qué sé, quieres aquí esculpir algo, X recortar que es simetría, quieres esculpir algo, pues ves que no, no te hace caso, ¿no? Vale, tenéis que desactivar esto que pones spotlight y proyección, ¿no? Vale, yo lo tengo puesto aquí, pero por defecto, si os vais a Bruce, os vais a automasking, a ver, automasking, a hell, a play mask, por aquí, que ya lo típico, te acostumbras a tanto tenerlo ahí en la esquina, que luego dices, ¿dónde estaba esto? A ver, estaba por aquí, pero bueno, da igual, si os bajáis lo que es la, el interfaz que tenemos, aquí en spotlight y proyección, pues lo podéis activar y desactivar, y ves que ahora, os permite lo que es el, el esculpido, sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, otra cosa que vamos a hacer, como ya les dije, cortar el cuello, porque el cuello es como más pequeñito, a ver, no se aprecia mucho, pero este cuello es bastante grueso, o sea, si hacemos lo que es este personaje anime, tendría lo que son proporciones como más realistas, no tan chivis, ¿no? Entonces, para cortar, por así decirlo, se hace control shift, y luego un clic aquí, y sería en trim lazo, trim lazo, permite, con control shift, no parándolo de pulsar, ¿eh? Hacemos lo que es una máscara, de izquierda a derecha, y cierra de esta forma, si lo hubiéramos hecho al revés, si lo hubiéramos hecho así, que esto es para pasar bastante, de derecha a izquierda, lo que hace es cortar lo que no está seleccionado, entonces, recordar siempre, izquierda a derecha, ¿no? Si, normalmente esto se suele usar cortando, como una herramienta de corte, ¿no? También es muy importante, siempre que aquí tenemos lo que es la perspectiva, desactivarla, y que todo quede lo más ortogonal posible, sobre todo por si, si estamos haciendo cortes limpios, y vemos que, tenemos que snapear, porque si lo hacemos de esta forma, y cortamos, vale, ¿ves? va a quedar lo que es un corte no uniforme, ¿no? Entonces, si queremos que quede bien, con Shift, se snapea, ¿ves? Lo tenéis aquí, y snapea ahí. Muy bien, con Shift, que se pone azul, suavizamos, y es muy importante que siempre tengamos, en todo momento, activada lo que es la simetría, yo de hecho la simetría la tengo puesta aquí, la simetría la tenéis aquí, uy, qué baja de esto, ahora, si nos vamos lo que es, este menú, lo voy a mover, a ver, sí, no me puedo estar molestando, vale, aquí en Transform, tenemos lo que es la parte de simetría, pero claro, esto queda como muy escondido, y a veces estás esculpiendo una oreja, y miras y dices, ay Dios, la otra oreja, ¿no? Hay trucos para arreglar eso, pero lo interesante es siempre trabajar en simetría, así que la simetría es con X, se activa y se desactiva, ¿Veis? Un poco de repaso, ¿no? Vale, los principales pinceles que uso aquí, son bastante básicos, pero luego otros que os recomendé son los de Or, que si pulsamos Up tenemos todos estos, y ayudan bastante, sobre todo el Orc Crips, me gusta bastante, para esculpir y dar detalle, vale, bueno, pues lo primero que voy a hacer es un poco, un poco arreglar la forma del Anime Head, ¿no? Sobre todo con mover, al principio, es lo más fácil, mover un poquito esto, o sea, para cumplir lo que es este perfil que estamos viendo, ¿no? Es que aquí hace como un bajo, una bajada, suavizamos y demás, vale, por así decirlo, las cabezas Chibis, como vemos, tienen muy poquita barbilla, y tienen lo que es la, digamos, la boca bastante baja, así que eso también lo vamos un poco a modificar, a veces no todo es mover, a veces con dar pequeños toques, y suavizado con Shift, ya nos ayuda bastante, el Dan Standard, también lo uso para líneas, etcétera, el Samples, sí, vale, sí, es que llega un momento que te acostumbras, tanto, Samples, 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 aquí, ¿ves? Sí, aquí, abajo, Spotlight Projection, pues activarlo y desactivarlo, yo lo tengo aquí, puesto siempre, como veréis que aquí tengo pues cosas de Dynamic Subdivision, de resolución del Dynamics, que lo uso bastante, de Mirror, todos estos son los deformadores, estos son otros pinceles extra que uso bastante, el Zeta Model, el Parajar Surface, Zeta Ramesses Gais, para todo el tema de retopo aquí dentro del Zeta, y el Move Topological, que la verdad, está bastante útil y ya lo veremos, es como mover, pero detecta diferentes elementos, y no los mueve juntos, sino por elementos separados, y la verdad que ayuda bastante, vale, recordar que siempre este labio va un poco por encima, y más si es una chica, también es bueno que hagáis, por así decirlo, como aquí, una hendidura, si veis que por ejemplo cuesta un poco esculpir en esta malla, es sobre todo porque si vamos a ver lo que es la retopología, es un Dynamics, y esto la verdad que no es muy práctico, es decir, lo que haremos luego, es cuando le demos un poquito más de forma con el Dynamics, es hacer un Zeta Ramesses, con diferentes poligrupos, que ayuda un poco a mejorar su retopología para esculpir, o sea, no es lo mismo la retopología para esculpir, con la retopología en game, pero más las diferencias, ¿no? Bueno, entonces seguimos, suavizo un poquito, y ahora sobre todo, si me molesta la opacidad del spole, lo bajo, ¿vale? Vale, y ahora sobre todo, es lo primero que hay que hacer, para que este modelo un poco tenga vida, son los ojos, una de las cosas que me gusta empezar, luego ya empezaremos un poco a poner cejas, a arreglar lo que es el cráneo, pero los ojos también me ayudan muchísimo, a ver lo que es el alma del modelo, ¿no? Si nos fijamos, la separación entre ojos, sobre todo del modelo, es un poquito menos que un ojo intermedio, así que, tengo que juntarlo bastante. ¿Qué resolución tiene mi pantalla? Ok, siempre hablas en mayúscula, porque parece como si fuera un grito, pero bueno, que no pasa nada, la resolución de mi pantalla, si aquí vamos al documento, es de 14810, pero esto es una Cintiq Pro, y la resolución está en 2K, más o menos, por eso, la resolución ayuda a que se puedan ver, todos los elementos. Y voy a hacer un poquito lo que es la cuenca del ojo, porque recordad que, y por cierto, vamos a pasar a el material, Madcap White Cavity, un poco para ver qué estoy esculpiendo, ¿ves? Porque el anterior material era como muy blanco, que se llama el Skin Shade 4, que ese nos va a ayudar para hacer lo que es el polypaint, está bastante bien. El estilo anime, yo intento ser de todo tipo de estilos, si veis mi porfolio, que bueno, ya se veía un poquito en la intro del PowerPoint, tengo estilos de todo tipo, tengo stylists, tengo más realistas, como estas manos, y otros personajes que he hecho, pero por una idea no puedo enseñar, por ejemplo esta, criaturas, hombres, mujeres, etcétera, porque esto va más a abrir puertas que otra cosa, de hecho en el estudio de animación que estuve, me pidieron a parte de criaturas, hacer una chica anime, que luego hablaremos sobre todo en la parte de retopología, cómo la hice, porque es una chica anime adaptada para animación, anime-animación. Bueno aquí es muy importante, que siempre nos olvidamos de los párpados, sé que ahora esto se va bastante cripteado, pero porque estamos en lo que es en Dynamis, si quisiéramos aumentar o reducir lo que es el Dynamis, tenemos aquí la opción de Dynamis, si hacemos un clic aquí, ya se ha recalculado todo, pero veis que se ha vuelto todavía más, por así decirlo, lo poli de baja resolución, entonces hacemos control Z, y subo lo que es la resolución, plan 256, veis ya, ahora tengo una resolución, pues un poco que no se ha cargado tanto el detalle, ve su aviso, y queda muchísimo mejor. Esto del Dynamis, sobre todo se usa, cuando estamos haciendo lo que son formas como muy bruscas, estamos haciendo espacio en la malla, pero ya cuando tenemos lo que es una malla, con su buena retopología, etcétera, sí que hacemos lo del control de las subdivisiones, así que primero empezaremos con la parte de, por así decirlo, de Dynamis, y formas básicas, y luego ya, el ZRM y formas definitivas. Es poco a poco. También el blocado ayuda, te da ánimos de seguir trabajando, porque, sabes, es importante de que cuando lleves, pues yo qué sé, una hora trabajando, pues veas que está tomando forma, ¿sabes? Vale. He pensado hacer esta, un poco más estilo gatuno, porque la otra me quedó como así más pretty face, y estilo gatuno es simplemente hacerle aquí una hendidura, ¿vale? Y luego le haremos unos colmillitos, y ya está. Con el tema de la boca abierta y demás, con que hagáis una hendidura ya está bien, porque ya en la parte de retopología, os ayudaré a ver cómo se hace lo que es el interior de boca. De todas maneras, hay gente que ya si lo va a poner en plan, ah, como toda contenta, ya le haría el hueco de la boca, con los dientes, lengua, etcétera. Vale. Con Alt y Dan Standard, que lo uso bastante, pues podemos hacer lo que es un poquito el borde de la, de los labios, ¿vale? Al principio se ve clipeteado, porque estamos en, en Dynamics, pero luego ya empezaremos a darle formita. También aquí, recordar que hay como una hendidura, ¿vale? De la, de la boca. Y que siempre es bueno, pues un poco, ¿sí? Tenemos dos preguntitas, hay una. Vale, sí. El posado del modelado, ¿lo vamos a realizar en cibras o en otro programa? Sí, en cibras, en cibras, porque es lo más cómodo. A ver, el posado se puede hacer de tres formas, ¿vale? Es decir, se puede hacer en cibras de dos formas, por máscaras y por cetasferas. Vamos a usar máscaras porque es mucho más sencillo, sobre todo un personaje que, ya veis que la pose del concepto es súper, casi te pose, ¿no? Cetasferas hace crear lo que es una especie de huesos con rigging y demás, lo comentaré así un poquito por encima, pero realmente Cetasferas a veces pide bastante ordenador. Y luego está ya el posado posado, que es con huesos, con skinning, con rigging, que eso ya se haría en programas, pues, como Maya, como Maya, Max, Blender, etcétera. Ese ya es más complejo y en un taller no lo podríamos ver. Lo vamos a posar lo que es en Cetabras, porque se va a posar para render, para que quede bonito. Pero tú realmente, cuando tienes ya el personaje en te pose, esto se lo pasa a un rigger, y de ahí a un animador, y ya, pues, hace todo lo que son, la serie de animaciones para meter en el engine. Al menos ese es el proceso, ¿vale? Vale. Y la otra es, ¿en qué momento sabes que tienes que utilizar la Maya con el Dynamics? La Maya con el Dynamics es cuando estás haciendo forma. O sea, es decir, si yo ahora estoy haciendo lo que es el hueco, estoy usando lo que es el Dynamics, y voy aumentando resolución cuando veo, sobre todo, imagínate que voy a hacerlo así en plan exagerado, que voy hundiendo, 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 y ves que va pasando con las que metes, metrías, ¿no? Que se va, por así decirlo, estirando y rompiendo. Ahora, yo haré control Z, se que obvisco, pero si hago control y rectangulito, otra vez activo el Dynamics, y fíjate que ahora, ha recalculado toda la Maya, ¿vale? Y vuelve a hacer lo que puede seguir esculpiendo sin ningún problema. Es decir, el Dynamics sobre todo para crear formas, y cuando ya tenemos las formas, y queremos hacer el micro detalle o pintado, ya tenemos que pasar al ZRMZ, y luego a la subdivisión. De todas maneras, todo este proceso, yo voy a hacer apuntes, ¿sabes? Voy a hacer los apuntes que os he pasado al principio, ayudan un poco para repasarlo todo, ¿no? Pero luego, pues cuando terminemos las clases, según lo que avancemos día a día, iré colocando como una especie de cuaderno de bitácora, de resumen de cada día. ¿Vale? Muy bien. Ok. Suavizo por aquí, porque ya veis incluso que la Maya, pues está mal. Vale. Luego el tema del cráneo, ¿vale? Es decir, aquí está como súper plano, y esto se hace una curvita, ¿vale? Ves, incluso vemos que el frontal más plano, sobre todo es de los hombres, que es como plano y tira hacia atrás, ¿no? Cambia las mujeres como más redondito, ¿vale? Y más vertical. Pues entonces vamos un poco ya aprovechando que aquí tenemos lo que es un buen perfil, pues es importante siempre las referencias, ¿no? O sea, un poco aquí. También es importante hacerlo del maxilar. Lo suelo hacer con el estándar, lo uso mucho, sobre todo para hendiduras. Ayuda bastante. Hay que pensar que este programa es como, por así decirlo, masilla, ¿vale? Ayuda muchísimo a ir esculpiendo, reesculpiendo. O sea, si no pierdes lo que es la esperanza mientras estás haciendo tu modelo, no hay ningún problema. Pero al principio, no le vas viendo la forma hasta que, día tras día, le vas dedicando tiempo y ya lo consigues. ¿Alguna pregunta más? Vale. De todas maneras, ya os comento que conforme más compliquéis la figura, si pasáis en plan, pues quiero hacer una versión más stylish, más realista, o etcétera, pues os va a llevar más horas. Es lo único que tenéis que tener en cuenta. Que por eso elegí en plan, porque creo que lo importante era sobre todo enseñar el workflow de trabajo que se tiene en la industria. Vale. Va a arreglar un poquito también el cráneo, que está súper dimensionado. hago por así decirlo, es muy importante la simetría, pero sobre todo es que tengáis el pincel bastante grande. Si hacéis un pincel pequeñito, si hago yo que es un pincel pequeñito y muevo, me genero estos, por así decirlo, bultos, ¿no? Recordad que cada X hay que pasar lo que es el suavizado para que no se note el paso del pincel. ¿Ves? Aquí esto lo cierro un poco porque es la forma, ¿ves? Que hace el cráneo. O sea, aunque sea una figura civil, no hay que decir, ah, anatomía, eso para qué, no, 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 la anatomía siempre ayuda a que no se vea raro. Eso que visteis es el guismo, o sea, si puseis W es el guismo y Q son los pinceles. Se pasa esto. Pulsado 2. Vale. Muy bien. Ok. Mucha gente, sobre todo cuando llevamos bastante tiempo trabajando en personajes, solemos tener pequeñas bases mesh de formas de cuerpo, etcétera, lo cual nos ayuda un montón a ahorrar ese primer trabajo de block out y hacerlo lo más rápido posible. Voy a hacer una orejita más pequeñita. ¿Visteis que normalmente hago lo que es una forma almendrada? Porque la forma almendrada, por así decirlo, es muy de, de, ojos así asiáticos, ¿no? Vale. Yo una vez tengo esto, voy a sacar un poquito el párpado, ¿vale? Voy a ir poniendo lo que son las cejas, las cejas, los ojos, etcétera. Vale. Primero rellenaré lo que son los ojos, que me ayudará sobre todo a terminar de colocar la forma del ojo per se, y para ello voy a usar lo que es una esfera, pero no, espera, está guardando. No te mueras ahora, please. Se suele hacer lo que es un quizé cada cierto tiempo. El que haya estado ahora trabajando, mejor haga un quizé, porque esto es maticinio de, que tengo bastante, ¿veis aquí que pone a la derecha 53 objetos? Porque está el modelo anterior, ¿sabes? Que en cualquier momento puedo ir atrás y decir, oye, mira, pues lo he hecho de esta forma y demás. Pero también ralentiza bastante. Cuando sale lo que es esto, este círculo, yo le llamo el círculo de la muerte, no hay que respirar, ¿vale? Así que voy a esperar un momentito a que vuelva a la vida. De momento, ¿tenéis alguna duda del proceso que estoy haciendo? Ahora lo que voy a hacer es el globo ocular, que básicamente será lo que es una esfera, pero aplastada. Pero no una esfera de las que se hace apente y ya está, sino vamos a hacer una esfera por, y ni así, y ni así, bueno, y ni así, es el menú de abajo de iniciar, ¿vale? Que te da la opción, mira, ha vuelto, uf, voy a hacer un quiz safe. Porque aunque se le acaba pensando, diciendo que está haciendo un quiz safe, es mentira. O sea, así que cuidado. Lo que decía era, nosotros hacemos append a cualquier figura, da igual, en plan, esta misma esfera. Pero esta esfera no es recomendable para hacer ojos. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, vemos que esto acaba en qué? En triángulos, ¿vale? Y eso va a generar cuando hagamos lo que es subdivisiones, problemas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que solemos hacer es, coger, y nos vamos aquí, inicialize it, ¿vale? Y vemos aquí que podemos convertir este objeto, que sabemos que lo tenemos seleccionado, porque tengo activado aquí poligrupos, en una esfera, ¿no? Pero vemos que pone resolución 2, 2, 2, pues eso significa que lo va a convertir en una esfera, ahora no lo veo, lo voy a poner en modo aislante, que es dinámica de aquí, ¿vale? Una esfera, la verdad que es bastante simple, me gustaría un poco que tuviera más chicha. Entonces, pues yo simplemente aquí digo, bueno, pues la voy a hacer de 4x4x4, ¿vale? Le digo esfera, ¿ves? Y me sustituye, ¿ves? Y ya esta esfera, es algo así bastante, pues un poquito más densa, y mejor, ¿vale? Para lo que yo quiero hacer, ¿vale? En el estudio de animación me dijeron que, o me olvidara, de esas esferas que viene por defecto del setabra, sino estas son las esferas que luego, voy a hacer lo que es una subdivisión, que es con control D, son las que quedan totalmente lisas, y además no solo quedan totalmente lisas, sino si os fijáis en la forma, aquí perfectamente, si yo corto por la mitad, puedo hacer la V sin ningún problema, así que es una geometría que ya os está ayudando con la parte de low poly. Es que cuando hacemos lo que es modelo de personajes, tenemos que tener muy en cuenta todas estas cosas, ¿vale? Aplazamos un poquito, aquí, es bastante grande, ¿vale? De normal, un ojo, por así decirlo, es esférico, ¿no? Pero en los de anime, no, tiene forma, ¿sabes? Así que, hay que hacerle lo que es esa formilla, más elíptica, ¿vale? Ves y ya, más o menos veis que debería estar por aquí, el ojo, sé que precisamente, poniendo lo que es este ojo, tengo que poner aquí un poquito más de carne, ¿no? No os preocupéis, que hasta que no pongamos pelo y le pongamos vida a los ojos, sí que es cierto que, sobre todo las figuras de anime, parecen bastante alienígenas, ¿no? Así que, que no pasa nada, que al final todo va a quedar súper guay. Con alt click, podemos ir de una mes a otra, o sea, aquí tenemos en subtool, las diferentes subtules, ¿no? O sea, estos son tools, y estos son subtules, ¿vale? Pues en vez de ir, un clic, y otro clic, y otro clic, porque cuando tengamos un personaje como este, que me ha llegado a 53 subtules, 53 contando partículas y todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues es un rollo, entonces con alt y clic, pues ya directamente lo que pulsa, se va a esa subtool, y la editas. Pequeños truquitos. Vale. Luego otra cosa para ver qué tal queda, pues lo primero que voy a darle es a mirror, mirror en el eje X, ¿ves? Lo bueno de que todos empecemos con la misma mes, es que así ya cuando diga, pues mirror en el eje X, pues os pasa a todos igual, porque si haces lo que es la cara en otra dirección, pues a lo mejor el mirror lo tienes que hacer en Z, o en Y, etcétera, como hayas empezado a hacer tu modelo. Vale, muy importante, que cuando creáis un mirror, no automáticamente se activa la simetría, ¿ves que está aquí desactivada? Si yo empiezo a modificar este ojo, este no se modifica, así que hay que pulsar X, ¿vale? Y así se modifican los dos. Tenemos dos preguntas aquí. Dime. Una dice, para que el personaje pueda cerrar los ojos, ¿habría que hacer un pliegue adicional? No un pliegue adicional, se aprovecharía lo que es el mismo párpado para cerrar, porque realmente el ojo quedaría atrás, o sea, es como es plano, por así decirlo, fíjate aquí que es plano, es decir, esto de hecho se hunde un poquito, porque ahora vamos a ponerle la iris, lo que va a hacer es estos polis de aquí, que son los del párpado con la ceja, que falta modelarla, vale, esto de aquí, el párpado, es el que va a cerrar con el otro párpado, de abajo, o sea, es en plan así, clic, clic, ventana. De hecho, muchas veces, sobre todo para estudios de animación, los personajes se modelan primero con los ojos abiertos, y luego ya, pues en Maya, Max, etcétera, se les cierran los ojos, para que el río lo tenga un poquito más fácil. Pero bueno, tampoco es tan importante. Mientras tenga lo que es algo de Maya, para cerrar el ojo, y que no se note, pues bien. Aparte, con los, las figuras de anime, las cejas son una mesh poblada, por lo tanto, se disimula todavía más. Vale, gracias. Y la segunda, la retopología, que haremos, quedaría lista para animación y videojuegos? Sí, para ambas. Sí, 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 A ver, vamos a reducirlo lo máximo posible. Evidentemente, videojuegos, pues comillas, comillas, ¿por qué? Porque si el videojuego es de mobile, pues tendría que, hay ciertas cosas que tendríamos que hacer, una retopología más fina. Pero en cambio, retopología de animación, mientras los loops sean correctos, pues pueden ser retopologías más densas, que en videojuegos. De hecho, bueno, os voy a enseñar, pues la figura, la figura estilo, estilo anime, que hice para el estudio de animación, y cómo hice toda la retopología, etc. Vamos a aprender muchísimo en este curso. Vale. Muy bien. Otra cosa que vamos ya un poco a hacer, es, hay un truquito, que en vez de hacer control D, para hacer la subdivisión, porque esto ya está pesando, pues si en mi tris hay otro truco, voy a hacer control Z, hasta dejarlo, ves, sin subdivisiones, ves aquí que pone dynamic, pues se llama dynamic subdivision, si yo lo activo, ves, ya automáticamente subdivide, y aquí puedo decir, el número de subdivisiones que tiene, pero esto es una preview, es decir, lo estamos viendo en pantalla, pero no está cargando en el archivo, es una forma de hacer subdivisión, sabes, para ver qué tal queda el modelo, pero en realidad, si desactivo es dynamic, esto es low poly, o sea, es un truquito, sobre todo lo que uso, para cuando empiezo a hacer hard surface, pero que me ayuda a ver, qué tal quedan, lo que son los modelos, ¿vale? Muy bien, a continuación lo que voy a hacer, son las cejas, ¿vale? Y luego haré la iris, que como ya os dije, es una mesh aparte, a veces se hace un plano, la iris, o a veces es una mesh, pero lo he hecho con mesh, y ha quedado bastante chulo, ¿veis? Me acerco aquí, ¿veis? Esto es una mesh aparte, y esto es el ojo, ¿veis? Y esta retopología, funciona para videojuegos, para hacer lo que es la ceja, o un poco sacar el párpado, hay un truco, o sea, es que yo hago lo que es, con control, ¿veis que se activa lo que es la máscara? Hago una mascarita por aquí, muy suave, ¿vale? Y ahora hago control, ¿ves? Y esto de aquí, está como deseleccionado, si me voy a Google más, se va al centro, de lo que está deseleccionado, y puedo sacar un poquitito el párpado, ¿veis? De esta forma, pues puedo, o sea, me puedo ayudar, aquí debería haber sacado un poquito más, esto no pasa nada, porque así hago control, shift, quito máscara, ¿ves? Amplio, lo mismo, saco un poquito para afuera, ¿vale? Aquí sí lo suave, aquí no os olvidéis, que está el tema del lagrimal, importante, ¿vale? Y a veces incluso con alt, se puede sacar un poquito fuera, que es el párpado, la formita, ¿vale? Tiene un poco de, cada estilo tiene sus normas, por así decirlo. Vale, luego otra cosa que vamos a hacer, es con extract, sacar lo que es ya las pestañas, que es lo que le va a dar bastante personalidad. Pues bueno, entonces, cogemos, y aquí con máscara, voy enmascarando, la zona, que quiero, sacar, con el extract, que es una forma de, coges la máscara, y sacas hacia afuera, ahora lo veréis, está justo aquí en el menú, extract, ¿vale? Y si yo simplemente le doy extract, para el que pasa, ves, ocurre esto, ¿vale? ¿Qué es lo primero que ocurre? Porque se ve como muy arrugado, ¿no? Entonces aquí tengo una cosa que se llama suavizar, que si yo aumento, ves, suaviza un poco, pero no mucho. Si yo le doy un clic al circulito, que ahí está la clave, ves, ahora suaviza muchísimo mejor. Y esto que veis aquí, de SIC, es la, el grosor. Si vamos a sacar lo que es un grosor así interesante, a lo mejor de 0.5, no, eso es mucho. Podemos también escribirlo, 0.04. Esto es una previsualización, si yo olvido, desaparece, ¿vale? Hasta que yo no le da aceptar, no se acepta lo que es la abstracción. Bueno, pues le puedo dar aceptar, y ya automáticamente, ves, me crea un extract aparte, ¿vale? Y ya puedo, lo que es darle la forma, suavizando sobre todo. Ya de mejor forma, claro. Ahora lo que estamos haciendo, es el blocao de las piezas, es decir, no son formas definitivas, como si fuera masilla, ¿vale? Luego haremos, perfección de formas, con ZRM, porque ves, aquí se, se rompe un poquito, pero porque la geometría no es la adecuada, podemos activar lo que es el Dynamics, con alta resolución, ves, recalcula, ves la malla, y ahora la puedo hacer un poquito más suave, es acostumbrarte a usar cuatro herramientas, y ya vais a tener bastantes buenos resultados. Snake Hook va genial, sobre todo por si queremos sacar lo que son, esas pequeñas partes de la ceja. Vale. Como el modelo se va a exportar a Unity, ¿podemos realizar el Bake, Ambient Occlusion, Normal, Diffuse, en Sustent Painter? Sí, también. Aunque yo realmente os voy a enseñar a hacerlo, lo que sería en Topogán, porque me gusta mucho como hacer el Ambient Occlusion, con un gradiente que queda bastante bien, como Stylish, pero sí, vamos a pasar por, evidentemente, por Sustent Painter, sobre todo para dar lo que son los toques finales. De hecho, en el curso van incluidos, pues unos materiales, de metal y de, y de cuerdas, que van a ayudar bastante, a que simplemente poner el modelo, y ya, y saber súper bien. Vale. Muy bien. A mí me gusta un poco dejar lo que, aunque aquí se vea como todo muy unido, la pestaña de arriba con la de abajo, como es lógico, hay una mes arriba y abajo, y no sé, me gusta hacerlo como por separado, o sea, pero bueno, que aquí, ya veis que parece como la misma, ¿no? Que se estira hacia abajo, pero me gusta un poco separarlo, porque así, el Rigger tiene la opción de coger y mover toda esta mes, hasta abajo, y dejar, la parte de abajo quieta, ¿no? Vale. Vamos aquí. Es muy importante también, que veis que está como seleccionada la anterior malla, ¿no? Pues suaviséis, ¿vale? Deseleccionáis la máscara, que es con un, con un clic, ¿vale? Ya tenéis deseleccionado, y aquí, vamos a hacer la parte de abajo. Lo mismo, extract, menos, menos volumen, suavizado, vamos a aceptar, y con el snake hook, pues puedo sacar lo que son formas, y aquí, vamos a hacer la parte de abajo, vamos a hacer that, y aquí, vamos a hacer la parte de abajo. Y aquí, vamos a hacer la parte de abajo, Muy bien, luego también puedo aquí aplanarlo un poquito, pero ya digo que estas no son las formas definitivas, sino simplemente el block out, y luego sobre todo mañana vamos a pulir todas las formas y hacer el hard surface. Vale, ves que lo bueno es que lo estamos haciendo simétrico, así que ya vamos viendo un poco cómo va quedando, y recordar que esto tampoco es tiro a la diana, que según vamos viendo cómo va quedando el personaje y el appeal que nos va dando, pues vamos lo que es modificando todas las meses. Vale, muy bien. Luego cuando son cejas para que dé un poquito más la sensación de color y demás, una cosa que me gusta hacer es, pues ya en este punto, que ya un poco terminé de esculpir y ahora vamos a hacer un par de, poner el pelo, etc., pasar a la skin shade, que me da lo que es un mejor acabado de cómo va a quedar, y hacer lo que son unos colores suaves. Voy a coger aquí y subir un poquito la resolución para ver, suavizar mejor el acabado. O sea, hago como esta roya medio gatuno, ¿vale? Que está partido por aquí. Subirse un poco la nariz, luego lo toquetearemos y demás. Y aquí, pues por ejemplo, pues me gusta poner, no negro puro, porque si pongo negro puro a las cejas, me cuesta luego esculpirlas, así que me gusta coger un gris, que esto se coge y directamente aquí se pone, pues a lo mejor un gris, y seleccionado el objeto se le pone a fill object. Esto no viene de base, viene aquí en color, y veis aquí que tenéis fill object, fill layer, etc. Yo uso fill object para directamente rellenar el objeto, ¿no? Lo mismo hago en la parte de abajo, fill object, y luego, pues para el color de la cara, vuelvo un poquito, si quiero ya tener un poquito cómo va a quedar el color de la cara, pues voy a coger el color del concept. ¿Cómo se coge el color del concept? Con Z, y aquí lo que sería el spotlight, lo hago un poquito más grande, ¿vale? Y aquí, recordemos que para cogerlo sería C, pero si yo hago C, ¿vale? Aunque parece un color carne, no queda exactamente color carne, porque está transparente, ¿sabes? Tengo que subir lo que es la opacidad para coger el color auténtico, por si no, hace una mezcla del fondo y del concept, ¿no? Por eso yo también he traído aquí todas las imágenes, sobre todo el concept, para coger los colores, ¿no? Y que quede exactamente igual. Entonces, si hago C, aquí, y hago fill object, ay, perdón, que estoy con la ceja, un segundo, Z, aquí, vale, Z otra vez, si no pulsáis Z y pulsáis C, lo que hace es coger los colores del espacio de trabajo, ¿vale? Entonces, cojo Z, cojo aquí el color, y ahora que tengo seleccionado, veis aquí la cara, fill object, ¿vale? Y ahora, pues lo hace auténtico, ¿no? Y si yo, por ejemplo, quisiera que este color fuera igual que este, pues ahora, con Z, vemos que Z lo tenemos desactivado, con C, aquí directamente, hago un clic, deja el clic a estas pestañas, y doy fill object. Vale, vemos que los ojos se ponen negros, ¿por qué? Porque los ojos, como cualquier elemento que traiga aquí, hasta que no se define el color, si yo lo voy cambiando, se va cambiando también, ¿vale? Así que siempre es bueno, aunque sea, luego ya nos pondremos con técnicas de polypaint, poner los colores base, ¿no? O sea, pues para estos ojos, pues vamos a coger un poquito el color de aquí, y dejarlo un poquito más claro, ¿vale? Aquí, seleccionado. Uy, esto es cuidado, que es la luz, ¿eh? Esto es para simplemente, ves, mover aquí la luz, haciendo un clic, arrastro. Si os pasa que hacéis doble clic y se va para atrás, lo hacéis otra vez doble clic, y se vuelve otra vez el foco delante, ¿no? Vale. Vamos a quitar esto del cráneo ya, con X, se quita el spoiler, no hay que quitarlo entero, sino según las cosas que necesitamos, pues vamos añadiendo, etcétera, ¿no? Voy, por ejemplo, ves, aquí a hacer zoom, un poco, para ver mejor los detalles de la cara, ¿no? Vale. Muy bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, o sea, vamos a hacer un poquito las cejas, ¿no? Es que son pobladitas, y se van a hacer con la misma técnica que os he enseñado antes, que se coge con control, con máscara, y se va pintando la forma de la ceja. Y con Alt se recorta, es una forma de recortar la ceja. Vale, le doy a Extract, y ya tengo los formitos de la ceja, la doy a Accept. De esta forma podemos ir sacando pequeñas piezas, cada dos por tres, ¿vale? Luego haremos, sé que ahora queda cripteado, porque como ya os he dicho, esto es Blockout, pero cuando ya empecemos a definir pieza por pieza, las vamos a ir limpiando, por así decirlo. Hacemos un Mirror, ¿ok? Vale, y como el color es rojo, pues hacemos Z, busco aquí el tono de rojo, C, Z otra vez, para quitar el rosco, y Fill Object, porque hasta que ya no le dé Fill Object, si cambie otro color, se cambiará la pieza, así que tienen que estar como definidos, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, poco a poco, ¿no? Va saliendo, sobre todo cuando ya le demos lo que son tonos, expresión, la pongamos un poquito más mofletuda, o sea, va a quedar bastante mona. ¿Vale? Vale, muy bien. Ahora, voy a hacer la orejita más pequeñita. Normalmente de los chibis, ¿ves? Las orejitas son como muy pequeñitas. Normalmente en los animes así más marcados se marca esto, o sea, es así, de esta curvita, como hemos visto aquí en la carpeta que os he puesto orejas y tal, pero si la queremos hacer como más chibi es como más redondita, o sea, en sí. O sea, esto sería, pues, un buen ejemplo de chibi, ¿no? De simplificar lo que es la forma de la oreja. Hay incluso en dibujos que, ¿ves? Hacen esto y ya está. Así que bueno, depende de lo que queráis complicaros, pero mínimo hay que hacerle una formita, ¿no? El óculo está aquí. Está haciendo autosave. Las autosave también se pueden regular, ¿eh? Cuando se hace aquí en preferencia. Tenemos el quit save, la duración, tal, cada cuánto. También el screen saver, por si siempre sale un montón de imágenes de esculpidos pro enseguida, pues, lo podéis mover para que no os moleste, etcétera. ¿Vale? Y la hacemos como más redondita. normalmente la boca suele ser pequeñita, pero bueno, que ya, es todo lo que, lo que más os mole, porque ya digo que el estilo de la cara es bastante lo que vosotros queráis, ya como no está. Vale, muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, a ver, vamos a bajar un poquito las cejas, con X, que es simetría, le dais un clic aquí al Google Maps y entonces ya podéis mover los objetos simétricos, ¿vale? Yo recomiendo, pues, que a no ser que esté como muy marcado, que la expresión sea un poco más neutra, ¿vale? Porque ya eso se van a encargar los riggers de ponerle aquí huesitos y que frunza el ceño, etcétera. Muy bien. Ahora lo siguiente, vamos a ponernos un poquito con el cráneo, ¿vale? Ahora esto un poquito, mejorar el perfil. Vale, siempre recordar que la figura hay que verla de varias vistas porque si no puede quedar muy bien de frente pero luego de repente se ve de lado y es el error, así que cuidado. Aquí veis que esto está como más hundido porque como ahora yo le voy a hacer esta mesh encima, pues ya esto se tiene en cuenta, ¿no? Vamos un poco aquí el cráneo. Pregunta, ¿cómo el modelo se va a faltar? Ahora estoy a la pregunta. Cada equis voy mirando, si tenéis duda. Vale, ahora lo que vamos a hacer es toda la parte de pelo, es decir, vemos el pelo que realmente es el flequillo que tiene delante, luego es como que se recoge a los lados y luego una gran masa, ¿no? Vale, de momento vamos a hacer lo que es el, como yo digo, el casco pelo, es decir, que vamos a hacer lo que es la parte de cuero cabelludo, lo que está más pegado, el fleco, esto de aquí y luego cuando llegamos al cuerpo ya tiro el pelo hacia abajo porque me ayudará un poco a cuadrar el tamaño porque casi, casi le llega a los pies, ¿no? Entonces, ahora estaría como un poco tirándolo random y no, prefiero cuadrarlo. También es eso, que muchas veces tienen bastante cráneo, repito, porque ahora hay que colocar el pelo y tiene que dar volumen, etcétera. Vamos a ver esto de aquí. Vale. Pues bueno, para todo el tema del pelo, pues se suele hacer lo que es una máscara, pero claro, si estamos así haciendo la máscara, estaremos hasta el siglo que viene, entonces con control y un clic aquí, tenemos diferentes modos de máscara, que también está la máscara lazo, igual que estaba lo de cortar con forma de lazo, está la máscara de lazo y es muy importante, esto sin dejar de pulsar control. Entonces, ahora cuando yo hago aquí esta semisfera, vez se me hace simétrico, etcétera, entonces ahora yo puedo hacer la formita de el pelo, ¿no? Recordad también que la máscara lazo a veces puede ser un poco traicionera y cuando hacéis lo que es aquí, una máscara, por así decirlo, se proyecta en la profundidad, así que si nosotros orbitamos, dices, ahí va, yo le he dado aquí, pero también me ha cogido lo que es esta zona. Bueno, pues nada, hay que tenerlo simplemente en cuenta, o sea, es de que va a proyectar en la profundidad y tendremos un poco que revisar si pasa algo. Aquí iría al cuello, así que lo que vamos a hacer es control para pasar luego otra vez a máscara pen, que es de dibujar, y con alt vamos quitando, ¿ves? y así pues ya tenemos lo que sería una especie de casco pelo, ¿no? Vale, a ver, el pelito, pues ya ahora sí, esto pequeño lo podemos dibujar un poco con más mimo, ¿sabes? A ver si realmente llega aquí, recortamos con control shift y tenemos un poco ya la máscara, ¿no? Esta máscara se usará para lo mismo que extraer, extraer lo uso yo bastante, que me ayuda mucho, le doy extract y bueno, ahora se pone con el color rojo porque es el último que está seleccionando, lo cual, oye, me viene bien porque es un poquito forma del ojo. He visto que se ha subido un poquito por la oreja y eso no me interesa, así que recorto un poco, eso es lo bueno del preview, que podemos ir arreglando partes, luego, aunque haya pelo por aquí, luego lo movemos nosotros, al menos que la máscara no sea un impedimento, ¿no? Vale, es aquí que ha cogido un poquito de la oreja, a veces no es perceptible, pero cuando vemos, vemos aquí que se ha generado, ¿ves esa pequeña manchita que apenas se percibe? ¿ves? Aquí sí que ha generado lo que es una superficie, entonces lo quitamos y ya está limpio, ¿no? Vale, pues para el casco pelo, sobre todo porque vamos a esculpir, no lo hagáis de un espesor muy fino porque si no luego vais a tener problemas de esculpir encima, ¿no? Vale, entonces, hacemos 0.05, ¿vale? vamos a ponerle un poquito más ¿vale? Y damos a aceptar, vale, ahora tiene el típico pelo afro, ¿no? Pero que no pasa nada, que ahora le vamos a dar lo que formilla, ¿no? Le digo, la parte de blocado es la que simplemente decir, bueno, estoy haciendo así como las cosas muy deprisa, pero sobre todo para que cuando den las 11 aquí, las 4 allá, ya esté un poco la forma base y ya no podamos entrar mañana en accesorios, etcétera, ¿no? Y luego le pondremos los ojitos que ya veréis que coge bastante vida con eso, vale, a ver, vamos a moverlo, aquí, luego ya empezamos a esculpirlo, ¿vale? Ahora sí que lo ajusto por aquí, aunque el pelo ahora, luego salga así hacia afuera, esto es una cosa que lo voy a hacer luego, o sea, es decir, cuando ya tenga lo que es el cuerpo porque me va a ayudar bastante. Muy bien, vale, perfecto. Tiene como una línea en medio, ¿no? Y eso ya lo puedo hacer con lo que es el DAN estándar. Vamos a mejorar un poquito aquí la forma. Vale. Una de las cosas que me gusta hacer para marcarle lo que es la forma es hundirle un poquito lo que es el pelo, es decir, con el propio DAN estándar, o sea, es así y luego con Alt, contrario, ¿ves? Y ya voy creando esas preformas y suaviso de pelo. Y esto de aquí va a quedar bastante marcado como estáis viendo en el modelo definitivo. Esto de aquí, esto es cortito, ¿sabes? Todo lo estoy haciendo con DAN estándar. Es un pincel que se usa bastante, sobre todo para el tema de pelo. Al menos sabéis que los pelos convergen aquí en una coleta, así que hay que hacerlo un poco el estilo de esta forma. pequeñas tiras y se suaviza. Siempre cada X trazo es el que coger y hacer un suavizado, que ayuda bastante. cuidado si os pasáis porque si no se va a ver, es el cráneo. también ese polis que os ayuda a pulir, a aplanar zonas. Si veis que tiene mucho bulto, pues tenemos aquí, ¿ves? Soft polis, es como la versión soft. ¿Vale? Alternando en con alt y normal. Otra cosa que voy a hacer es aquí el flequillo que hay en medio. Para esto cojo lo que es el propio cráneo. Recordad que si hacéis lo que es máscara, siempre, aunque hagáis el extract, conserve lo que es la máscara anterior. Entonces, bueno, pues la voy a quitar con control y clic, como si estuviera haciendo Dynamics, pero sin hacerlo. y voy a hacer la forma del flequillo este hacia los samuráis. ¿Vale? Voy a aceptar. A veces, ves si me ponen Dynamic, me a laísla. Quito la máscara. Lo bueno es que es muy majo y ya directamente te mueve a la subtool que toca. Y luego con gizmo, recordad que siempre el gizmo de una pieza recién creada empieza en el 00. Ponemos aquí Web Maps y podemos mover y colocarla. Es que tiene bastante grosor, así que lo hundimos un poquito. Luego lo hacemos por encima del pelo. También este podemos hundirlo un poco. Es por eso Alt y clic que es tan importante porque a veces tienes que toquetear una pieza, luego otra, etc. y que se vea. Si os fijáis como el...